¿Qué tal compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos? Venga, vamos a empezar un nuevo vídeo y esta vez con una pequeña novedad. Algunos recordaréis que hace un tiempo me entró un mandarín por la terraza. Pues he decidido adquirir una hembra, así que me desplacé a Australia, que es de donde son estos pajaritos, son australianos. Y entonces pues en un momento me acerqué allí a una tienda de Australia y me traje esta blanquita. Es que claro, ya me conocéis, yo lo hago todo lo grande. En lugar de ir a cazar a la cuenca, a por un pájaro, yo no. Yo voy directamente a su país de origen, voy a Australia. Y en este caso, pues, muchos lo sabréis, allí, digamos, cuando aquí es otoño-invierno, allí es primavera-verano. Así que estos pajaritos, ahora, digamos, el tiempo de juntarlos. Aunque queriendo, como siempre, queriendo, pues se puede criar todo el año. Pero lo aconsejable es lo que yo siempre digo, vale, pues está como mucho tres. En este caso, para distinguir macho de hembra, pues es muy fácil. Si habéis fijado, los machos siempre tienen los mofletillos de color naranja. Las hembras no lo tienen. Bueno, y el tamaño, pues muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, el macho es un poquitín más grande. Y sobre todo los colores son más vivos. Pero no hay lugar a confusión entre macho y hembra. Son unos animalitos muy simpáticos. Y entre ellos son muy cariñosos. A la hora de concursar con estos pajaritos, con estos exóticos, pues como todos los exóticos. No es por su cante, por supuesto, sino por la pluma. Pues que esto no sé si, bueno, supongo que más adelante se diga. Son pequeños pitillos nomás, lo que hace. Y ya os digo, yo voy a intentar al menos criar, aunque sea una postura. Que nunca he tenido mandarines y nunca he visto cómo son. Los nidos se los he puesto los de los canarios. Aunque ya sabéis la mayoría que se le pone así cubierto, digamos, con agujeritos. Pero bueno, como también he oído... Mira qué cariñosos. Esas en cosquillitas, son cariñitos que se hacen. El macho o la hembra. No le invita a cenar, pero le hace cosquillitas. Mira, de otra perspectiva. Ya no sé lo que estaba diciendo. Ah, el nido, sí. El nido le he puesto el nido de los canarios. De todas formas... No hay ningún problema. Que yo sepa, por lo que he oído, no hay problema. Si le gusta el nido, ahí hará la puesta. Ya vi cómo se metía en la bizcochera donde le tengo puesto el gris. En esta bizcochera amarilla. Y se metía, entonces ya le puse yo el nido. Que veo que no. Pues bueno, pues más adelante. Ahora mismo no me quiero complicar. Más adelante ya compraré un nido de exóticos. De estos pequeñitos para ellos. Pero ahora mismo, solo experimentar. A ver lo que sale. Y escuchar. Escuchar un poquito. Parece un par de bocinas. Ya os comenté que no son pájaros de... Bueno, ya lo sabéis mucho. No son pájaros de canto. Eso sí, son muy simpáticos. Muy cariños entre ellos. En fin, este va a ser el primer contacto, digamos, con estas aves. Sobre la marcha, pues ya también iré subiendo vídeos a ver cómo va la evolución de la parejita. Poco puedo comentaros sobre este tipo de pájaros porque... Vamos, digamos, conforme vayan pasando los días, pues iremos estudiando el comportamiento y a ver cómo realmente son. Le tengo puesto una cámara también, digamos, entre comillas, de vigilancia encima del nido. Para, si hay una posible opuesta, pues iremos vigilando los huevos, si los calienta, si los cuida bien, si hay alguno pisado y luego hay un nacimiento, pues iremos vigilando que crecen los polluelos, los pisioncitos. Después de este, digamos, pequeño vídeo sobre la mandarines, os voy a poner otras imágenes sobre el fin de semana en Córdoba. En esta ocasión, pues, digamos, es sobre la capital. Nos hemos tenido una vuelta post Córdoba. Eso sí, lo haré en dos vídeos para no hacerlo muy largo. Tengo las imágenes, digamos, desde el coche y luego también hemos andado un poco por las calles. Hemos comido cerca de la mezquita. Y, en fin, lo que es la mezquita propiamente dicho, lo pondremos en el segundo vídeo, ¿eh? Y, bueno, de momento con los mandarines hasta aquí, ¿eh? Una cosa curiosa que vamos a ver, mirad, cuando llega la hora de dormir, como un matrimonio, ¿eh? Se van los dos al nido a descansar, hacen un pequeño ruidito y hasta que se duerme hasta el día siguiente. Venga, os dejo con las imágenes de Córdoba. Espero que os guste el vídeo, tanto de los mandarines como de las imágenes de Córdoba. Venga, nos vemos. 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 Venga, Venga, nos vemos. Venga, 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 nos vemos. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.